Incendiando neumáticos en el área frontal de la edificación de obras públicas en esta ciudad, camioneros protestaron este martes exigiendo la carta de ruta para transportar diferentes artículos. En el día de ayer nosotros vinimos a solicitar aquí lo que es la carta de ruta, ni dijeron que ni era no hoy, hoy supuestamente por el bien internet se arranca la página. Nosotros vengamos aquí voluntariamente donde se pagaron impuestos en el banco, tenían que decir que no lo pagaran, que lo iban a dar. Cuando vengamos aquí ahora que no hay soluciones para dar una carta de ruta para nosotros elaborar mañana porque no hay panel cada día. Quieren dejar trabajar uno, no sé qué está pasando. Porque yo vine aquí ayer para que le impuesto en el banco mil pesos, mi cuarto que me lo devuelve ahora, mi cuarto nadie me lo va a devolver, ¿cómo lo hago? Dime, dime cómo lo hago. No entiendo, no entiendo, de camiones, toditos nosotros, no entiendo. Criticaron que no se le informó cuándo sería el día de cierre, por lo que adquirieron los impuestos del lugar para obtener los permisos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.